¿Hallaron otro? ¿Hallaron otro pescadito? Chipita, aquí está tu hija de ahí Es mi niña Es tu niña, Eva Solo detrás de vos andas Solo detrás de mí andas Ahí está ¿Fallaron? Ahí va ¿Ah? Ay, un cangrejito Ay, mira cangrejito, hay esperanza, mira Sí Mira ¿Quiero ver? Sí, sí Ay, qué lindo Ay, qué bonito es cangrejito Cangrejito Mira la gatita con Omar Ya andan en la rebusca para comer algo Ellos dicen, mejor prevenir que lamentar Es que ellos están haciendo la de la familia peluche Ellos sobrevivieron en la playa Cuando comían cocadas Como la Federica con Nudo vico, peluche Y Junior Ahí está Junior El adoptado Me puede ir vestido de mujer suela Me puede ir vestido de mujer suela Sí Sí, le digo No 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 Qué Qué No le cabe la mano Meten la mano ustedes ahí Con un palo Agárrenlo Agárrenlo Pone vos la mano Pone vos la mano Pone vos la mano Paraí Paraí